Muy amados intercesores, Dios los bendiga y fortalezca cuánto necesitamos del Señor día a día y por eso nuestras reuniones diarias. Cada 24 horas tenemos comunión los unos con los otros a través de la oración. Continuamos compartiendo los poderosos beneficios de la resurrección de Jesucristo y uno de ellos es este, porque Jesús resucitó, podemos ser salvos y podemos transmitir salvación a otros a través del mensaje de Jesucristo resucitado. Lo dice claramente en Romanos 10, 9. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Mira qué poderosa es la fe en la resurrección de Jesús que con el solo hecho de abiertamente declarar a Jesús como Señor y creer en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, eso produce la salvación en nosotros. Mis amados, yo quiero hablar a aquellos que quizá están en la religión, quizá hasta están orando en algún grupo o visitando algún grupo, pero todavía no tienen seguridad de la salvación. Amados, uno de los beneficios de la resurrección de Jesús es tener esa seguridad a través de confesar a Jesús como Señor, como el dueño y líder de nuestra vida y también creer en nuestro corazón que el Señor lo levantó de los muertos. Por eso quiero invitar a aquellos que no conocen a Jesús, quizá son nuevitos en nuestra red, quizá fueron invitados, bienvenidos, y si no tienes esa seguridad, puedes tenerla hoy mismo, ahora en tu corazón y ahora con tu voz, hablándolo también, declara, Jesús es mi Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo le entrego mi vida al Señor Jesús y yo creo de todo corazón que Jesús resucitó de los muertos para salvarme y justificarme. Gracias Señor, yo recibo esta salvación. Amén y Amén. Mira que con una sencilla oración como esa, tú puedes hacer que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Si no has hecho esta oración todavía, hacella en algún momento del día y vas a tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesús. Dios te bendiga.